Y eso es lo que lo hace más radical y es el mayor insulto para muchas personas. El poner sobre la escena, el poner en el centro de 22.000 personas que están aquí al lado, la muerte segura o prácticamente segura de un animal, que es el sacrificio de un animal, y la muerte posible del hombre. La escenificación de que somos seres mortales y finitos es la mayor ofensa que hace la fiesta de los toros a la sociedad y en realidad lo que la hace más interesante, por otra parte. Claro que hemos sucumbido, a mi entender, a la negación de la muerte.